que tiene su origen en la forestal. Yo por ahí, cuando escribo, pongo la forestal con minúscula y omito decir argentina, porque en realidad era inglesa, ¿sí? La forestal vino antes de cuando este era territorio nacional. Consiguen alrededor de dos millones de hectáreas en la zona, con el único objetivo de sacar el quebracho. Cuando la forestal planifica esto, dice, bueno, vamos a empezar, pero tenemos un grave problema. ¿Qué hacemos con los pueblos originarios? Se crea el Regimiento de Fronteras del Norte. En principio tienen el único objetivo de exterminar el aborigen. Con 14 expediciones militares, el ejército exterminó a una gran población de naciones originarias en la provincia del Chaco. Y era un régimen de vida muy duro, muy duro. Eso fue formando a la gente de esa forma, ¿no es cierto? Esa es la triste historia con la que comienzan después todos los acontecimientos sociales en función de la represión. De ahí viene la brutalidad de ellos, ¿no? Isidro que estuvo en la comisaría detenido, hacía mandado, él todo andaba suelto. Y no faltaba la gente tonta que le dice, mira, mañana o pasado te van a llevar a resistencia y te vas a quedar detenido por toda tu vida. Después le vino uno de los muchachos que estaban ahí trabajando y le dijo, bueno, mira, para esta noche preparate, porque hoy te la van a dar a vos. Así que vos esta noche preparate. Se escapó por los dichos del policía tonto, dice que el hijo aquel no iba a salir, iba a venir acá, iba acá para toda la vida preso. Se escapó, él salió y se fue. Se fue y para siempre. Llegamos solos, están parados. Mi mamá quedó mal cuando él se fue. Que ella no sabía nada, empezó a vender todas las cosas que tenía. Vendió todos los animales, vendió todas las cosas. A nosotros no nos podían ayudar ninguna persona. Porque una persona que venía ahí y se solidarizaba de nosotros y nos ayudaba, ya era porque papá le mandó que nos ayude y ya le cagaban a palo. Y algunos que hablaban macanas que por quererse mandar la parte que había un tal Gómez ahí, dijo, yo lo tenía en mi casa, Isidro. Ya se corrió la voz que Gómez tenía en la casa, Isidro. Le trajeron, le interrogaron, bueno, a ese se ligó. Y me lo jodió, sí. Y dice, no, 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 yo dije, no, 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 no. Yo he visto gente que le molieron a palo, me acuerdo. Con tal Paulino Sánchez, me acuerdo que le molieron a palo porque nosotros estábamos en la casa de él. El que yo me acuerdo era el sargento Ferreira, ese sí. Entraba con la carabina, empujando la puerta y nos sacaba todo. Con todo, con todo. A nosotros entraba la policía adentro y nos sacaban con la metralladora por nuestra espalda y éramos así de grandes. Y nos hacían poner de fila en el patio. Y nos decían, ¿dónde está tu papá que le vamos a matar? Le vamos a matar y le vamos a matar y así. No nos pegaban porque a lo mejor éramos demasiado chiquitos. Pero a mamá le trataban mal. Vino él un día, no sé, si de mañana o de tarde. Mamá tenía miedo porque si se armaba un tiroteo nos mataba a todos. Mamá le pide a papá que no venga más. Y bueno, y los más grandes lloraban porque él vino a despedirse y que ya nunca más ya venía. Porque mamá le pedía que no venga más porque un día para otro ya nos iban a matar a todos nosotros o le iban a matar alante de nosotros. Y eso ya se hace mucho más doloroso que no verle más. Y le pidió a mi mamá la escopeta que tenía y los cartuchos. Yo era el único abrón porque mi hermano Carlos nació ya cuando él ya... Él tenía 10 cuando él se fue. Y lloraba ella. Nos abrazaba a nosotros y lloraba. Y de ahí ya no le vimos más. Estos gauchos como, por ejemplo, el gauchito Gil. El gauchito Gil hoy es muy, muy fuerte. El gaucho Lega, Mate Cocido. Son personajes que en el sentir popular lucharon por la justicia. Todos estábamos un poco cansados de ser sojuzgados, de depender del patrón, de lo que diga el patrón se hacía. Él no contaba la opinión de nadie. Hasta que saltó. Saltó Isidro Velázquez. Saltó Isidro Velázquez. En los primeros años de su actividad delictiva, él se esconde en la colonia de aborígenes. Él se siente tranquilo entre aborígenes. Tiene muchos encubridores, muchas amistades. Era simpático, se hacía querer y se iró. Llegaba a un ranchito y... Doña, ¿no tiene algo para comer? No, ¿qué va a tener para comer? Y mataba a una gallinita de las pocas que tenía y el tipo le daba lo que hoy sería, por ejemplo, 300 pesos. Y alguno le pedía esto, aquello, y le hacía llegar. Y él no podía, no iba a llegar a llevarle, le hacía llegar. Pero, ¿cómo no le iba a querer? Le agradezco, señor, hasta ahora. Y me dijo, andaba buscando a trabajar por ahí, hasta allá. Y él le dijo, me voy y a ver si encuentro el trabajo. Y le dijo, ese no mató. Y le dijo, toma 50 pesos, amigo. Y le dijo, andaba a hacerle en mercadería a tu familia. Le dio 50 pesos a mi hijo. Y bueno, lo que siempre comentaban la gente era que ellos siempre pagaban bien. Y la gente pobre, pues ya hay mucha gente humilde, gente pequeña y mediana agricultora que estaba viviendo apenas para su cisterna nada más. Y ellos siempre venían ahí en la estación. Les costaba ir por un paraíso y les compraba a la criatura de Santia. ¿Cómo partían las criaturas de Santia? Le traía que comer a la criatura de Santia. Era muy amado, pero no es porque él pagaba. Sino que él ayudaba. Y de esa manera tenía gente que lo cuidaba. Es sencillo. Ellos fueron generosos con la plata ajena. Se hacía ver a un lado y le decían que vaya a denunciar a siete días. A la dueña de casa. A mí me supo decir, saber que estuvo en casa, andaba y sale a la policía. Y yo vine y le avisé a la policía. Y no estaba en casa, estuvo, qué sé yo, dos horas por ahí nomás. Le amargaba que iba para una parte y ellos se iban en contra. La policía iba a todo. Hay unos datos falsos que les dieron. Con tal de hacernos andar. Y nosotros fuimos al campo. Yo no, sino los otros, tontos. Y la sociedad chaqueña se dividió. Los que estaban a favor de Isidro Velázquez y los que estaban en contra. Y ahí se empezaron a seguir, a seguir asaltando y robando y disparando. Le mató primero a la Pachito, a Can y al yerno. Y por unas circunstancias que no estaban ellos, o sea, no estaba la actitud de Isidro tener un hecho sangriento. Le tiraban porque ellos me comenzaron, porque cuando ya se iban a retirar, sacaban un revolver para, y bueno. Y viene, al escuchar el tiro, el yerno viene corriendo. Y el de la oscuridad, Claudio le tira con un Winchester, con un rifle de Winchester. Y cayó, muero, pues. Años 62. Se considera que el atraco a Camps es el comienzo de su vida clandestina, ¿no? También, en la búsqueda de Velázquez, tropezaba con el hecho de que no había fotos actualizadas. Esas fotos que ustedes ven por ahí, en las pequeñas hojas de Buscando la Captura de Velázquez, es lo que había. No eran muy conocidos por gran parte, digamos, de la sociedad. No había fotos, no había retrato de ellos. Teníamos un corresponsal, justamente en la Pachito, el apellido de Lobato. El hecho me lo contó él mismo. Dice que él estaba cerrando un poco, al caer la noche, el negocio del padre. Y aparece Velázquez. Acá tenía negocio, y no asaltaron ellos nosotros. Y justo había pasado dos días antes el pagador. Nosotros cambiamos las boletas a todos los ferroviarios. Y cuando pasaba el pagador, cambiábamos y nos juntábamos con la plata. Y al otro día vino Velázquez. Y mi viejo ya dijo, calculó, en cualquier momento nos van a visitar, me dijo. Ellos se conocían un poco de la zona de otros años. Mi viejo cenando al fondo, y ahí le llegaron, oh gallego, porque chacoteaba con mi papá. Pero qué puta casa, y le sacó el mostacholico del caño, le estaba comiendo un guisote. Hacía poco que me había casado, tres meses. Y dijo, y acá, ¿quién está? Y te va a poner de golpe con él. Y entonces le paré y le pedí que no le atemorizara, que no haya... No, me dijo. No, pero te cuidado. Bueno, hay otro por ahí, me dijo. Y entonces abrió el pasito de la puerta. Uh, le vio allá a mi mujer. Y ahí yo, ya de verdad, que me pidió él que le diga quién es él, pues. Y le saludó, le miró a la criatura. Y le contó así, con toda su inocencia, su candidez. Le dice, yo tenía la gana de hacer una foto. Tenía mi equipo ahí, tenía la máquina y tenía el flash. Uf, a ver qué cámara tenía revuelta. Entonces le dice, Isidro, antes que te vaya te quiero hacer un pedido, no sé si se puede. Entonces le dice, mirá, vos sabés que yo quisiera ser el corresponsal de la revista Careo. ¿Te imaginas lo que sería una foto tú? Si vos me dejás, yo tengo la cámara. Una lezica, no sé qué marca. Sí, tenía cámara y fue la... Y entonces Velázquez le contesta. Mirá, dice, si alguien me puede sacar una foto, ese sos vos, porque sos un amigo. Pero date cuenta, ese amigo, que la foto mía que está pegada ahí, en nuevo afiche, no soy yo. Si yo llego a dejarme sacar una foto por vos, calcula lo que puede pasar, cómo me van a buscar y cómo me van a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!